Música Descubre su presencia, mátenme tu vista y hermosura Mira que la dolencia, de amor que no se cura Si noto la presencia y la sigla O cristalina fuente, si en esos dos semblantes plateado Formaste de repente, los ojos deseados Que tengo en mis entrañas dibujado Ve ante mis ojos, que eres mi un negro Ve ante mis ojos, y solo para ti quiero tenerlo Gracias derramando, pasó por estos bosques con fresura Y viéndolos mirando, con sola su figura Vecidos los dejo de su hermosura Ve ante mis ojos, que eres mi un negro Ve ante mis ojos, y solo para ti quiero tenerlo Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas Y cogeré las flores, y teneré las tierras Y pasaré los fuertes y fronteras Ve ante mis ojos, pues eres mi un negro Ve ante mis ojos, y solo para ti quiero tenerlo Ve ante mis ojos, pues eres mi un negro Ve ante mis ojos, y solo para ti quiero tenerlo ¡Solviendo mi un negro! ¡Suscríbete al canal!